La Isla de Agua Dulce 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 El río Magdalena por su ubicación geográfica y su ágil intercomunicación entre ciudades permitió la entrada de la civilización y el desarrollo en nuestro país. Aunque el peso de este ferry es de 300 toneladas, alcanza a llevar hasta 700 de carga. Por eso es que vemos camiones, buses, turistas y habitantes de toda esta zona. La Isla de Agua Dulce Después de atravesar el río Magdalena me encuentro en Bodega, el primer pueblo que se ve después de esta larga travesía. Y aquí a Mampo todavía me quedan 38 kilómetros de camino. Vamos a ver cómo nos va. Cada cuerda me hace una melodía De cada árbol emerge una sombra Cada paja sigue su curso Y el camino llega a su destino Es normal ver escrito Mampo de diferentes formas. La original es terminada en J debido al cacique que dominaba estas tierras, el cacique Mampo. Pero luego cuando llegaron los conquistadores decidieron cambiar el nombre agregándole el apellido de uno de sus conquistadores y al final cambiar la J por una X debido a su similitud fonética. Quedó Santa Cruz de Mampo. Y luego el 6 de agosto de 1810 el pueblo de Mampo decide declarar su independencia absoluta de España y en un acto de rebeldía cambian la X del final por una S y queda Santa Cruz de Mampo. Por este acto de valentía este lugar es conocido como la ciudad valerosa. Recorrer Mampo es remontarse años atrás a una época colonial en la que indudablemente reinó la prosperidad económica. Vale la pena recorrer cada rincón este lugar que está lleno de historias y de una gran riqueza arquitectónica. La arquitectura de Mampo creció gracias a la financiación de los grandes hacendados y comerciantes. En sus casas, iglesias y demás construcciones sobresale un estilo con aire andaluz. Por eso sus calles y fachadas han sido escogidas como locaciones de importantes producciones de cine y televisión. Si ustedes se acuerdan de la novela Escalona, estoy segura de que esta calle y esta ventana les es bien familiar. ¿Por qué acá se sentaba la malla todas las tardes a esperar a su novio Rafael? Escalona fue una importante novela que se hizo como homenaje al maestro Rafael Escalona, uno de los mayores compositores del género vallenato de nuestro país. Esta producción es considerada como un clásico por mostrar el vallenato al mundo entero, además de popularizar este género musical con Carlos Vives, uno de los grandes artistas del país. Hola. Hola, Carol. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, te estábamos esperando. Ajá. Vienes a conocer a Momposo, arquitectura. Sí, quiero ver toda la arquitectura, los sitios históricos. Que tenemos un coche disponible para que conozcas la ciudad. Descansa, descarga y nos vemos enseguida. ¿Listo? Bacanísimo, entonces. Bueno, mi maleta ya nos vemos. Ok. Paran aquí. El Hostal Doña Manuela, o Casa del Tedeon, como también se le conoce, es una hermosa mansión del siglo XVII, la más grande de Momposo. Esta construcción se conserva en muy buen estado y hoy en día se ha convertido en uno de los hospedajes favoritos por los visitantes de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.